¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bien, Lani! ¡Bien, Lani! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Lani! ¡Bien, Lani! Así que se saca el marea golpe, ese así que se saca el marea.. Si no, puede fuerte, empatea, ¿sí? ¡Bien, Lani! Así que se saca el marea, ¿y lo que hace? Ahí estaba, ahí, sube la guardia. ¡A ver, Michele, que está mareado! ¡Así es, guau! ¡Bien, Lani! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!